¿Qué es la responsabilidad social corporativa? Instrumental, voluntarista, alérgica a la regulación, economicista, que por otra parte han conseguido que se convierta en la concepción muy ampliamente dominante de esta idea. Una concepción para la que la RSC debe preocupar y debe interesar a la empresa porque es una forma de gestión que, en fin, aunque sea de una forma difusa, diluida en el tiempo, difícilmente concretable, pero al final acaba siendo interesante en términos económicos para la empresa porque, como dice el mantra, fortalece su capacidad de generación de valor de forma sostenida a lo largo del tiempo. En ese sentido, apostar por esta idea, claro, es algo que no depende ni de la ética ni de convicciones morales, sino que depende fundamentalmente del interés bien entendido, de lo que se ha llamado el egoísmo ilustrado, es decir, de la inteligencia de la empresa capaz de detectar cuáles son sus verdaderos intereses a largo plazo y capaz también de no supeditarlos por consideraciones cortoplacistas, que es la esencia del famoso business case de la RSC, que no es sino su justificación en términos puramente económicos. Y que es una idea, por otra parte, que se piensa, en fin, yo creo que un tanto beatíficamente, que se extenderá casi por sí sola en la medida en que el mercado, razonablemente, se piensa, pues va a ir recompensando a las empresas responsables y las restantes empresas van a ir apreciando ese reconocimiento y van a tratar de alcanzarlo, pues aplicando también la filosofía de la RSC. Y en este sentido, pues es una forma de gestión que se piensa que se irá generalizando de forma casi automática, más aún de forma casi inevitable, siempre que se la deje, siempre que el Estado la deje funcionar en libertad. Una concepción, por lo tanto, eminentemente voluntaria y voluntarista. Pero yo me temo muy mucho que es una argumentación en buena medida retórica, en fin, en la que me parece que es realmente muy difícil que las grandes empresas que la defienden, en fin, se la crean de verdad y la suman hasta sus últimas consecuencias. De hecho, no sé si habrá alguna empresa que la suma hasta sus últimas consecuencias. Pero sea como fuere, suponiendo que se la creen, el problema es que es una concepción, es una idea que se enfrenta a límites absolutamente objetivos frente a los objetivos que dice perseguir. Y en este sentido, simplemente quería apuntaros muy rápidamente los tres tipos de límites que me parecen más significativos. Los primeros son los límites que yo llamaría conceptuales, porque es una concepción eminentemente instrumental. Para esta concepción, la RSC para la empresa es un instrumento, una herramienta, si se quiere una inversión, pero una inversión que, como todas las demás en la empresa, la empresa tiene que asumir sí y solo sí, si está plenamente convencida de que genera unos resultados superiores a los costes que comporta. Y en esta medida, pues claro, al final la finalidad de esta forma de gestión, pues como en la gestión convencional, sigue siendo el beneficio, ciertamente, al menos en la teoría, no la maximización del beneficio a corto plazo, pero sí la consecución de la óptima evolución del beneficio a lo largo del tiempo. Con lo cual, pues estamos ante un criterio que sigue orientando la actividad empresarial en función de los dos grandes focos de la gestión tradicional, que son el beneficio y los accionistas, que siguen siendo el grupo de interés absolutamente prioritario, unos accionistas para cuyo óptimo beneficio a largo plazo, pues es que los demás grupos de interés siguen siendo simples instrumentos. Instrumentos que, según la teoría, desde luego se deben gestionar con prudencia, pero en fin, no por su valor intrínseco, sino porque la relación con ellos puede generar, si no, conflictos que pueden acabar siendo problemáticos, ¿para qué? Pues para el beneficio y para los accionistas. El segundo tipo de límites, yo los llamaría límites operativos y derivan de tres razones que a mí me parecen fundamentales. La primera es la insuficiente evidencia empírica, porque como sabéis, pues se han realizado y se siguen realizando una ingente cantidad de estudios para contrastar la hipótesis básica del business case, para contrastar si de verdad la RSC fortalece el desempeño económico de la empresa, aunque sea a largo plazo. Y pese a que hay indicios positivos, pero lo cierto es que no se ha llegado a una evidencia empírica en fin, incuestionable, indudable. Y desde luego no se ha llegado a una evidencia, pues en fin, con la rotundidad y con la claridad con la que necesitan este tipo de certezas los altos directivos para su toma de decisiones. Y esto es algo que, en fin, a mí me parece que matiza poderosísimamente la firmeza con la que se asumen estos compromisos, ¿no? Porque al final, frente a la sencilla claridad de lo que indica la cuenta de resultados tradicional como instrumento orientador de la gestión, pues al final, en la práctica, es que es muy difícil creer de verdad y hasta sus últimas consecuencias en lo que no se ve ni se toca, ¿no? Es muy difícil para la empresa reorientar de verdad su actividad empresarial en función de unos criterios tan hipotéticos, ¿no? La segunda razón de los límites operativos radica en el plazo, ¿no? Porque con toda coherencia, para esta concepción, los efectos benéficos del RSC se materializan sobre todo a largo plazo, ¿no? El problema es que los efectos a largo plazo, en la práctica, pues a mí me parece que suponen una recompensa demasiado lejana y demasiado etérea, en fin, frente a la incontenible urgencia del presente, frente a la incontenible presión del mercado, ¿no? El problema del largo plazo es que es demasiado largo, ¿no? Y el problema es que es muy difícil para la empresa, y yo diría que sobre todo para la gran empresa cotizada, pues en fin, disponer de la paciencia necesaria para esperar con templanza los efectos benéficos que a la larga rendirá la RSC dejando de lado los posibles beneficios extraordinarios que se derivan de una gestión menos exigente, ¿no? Y por eso, pues no es nada raro que, en general, yo diría que siempre las empresas y sobre todo las grandes, pues aplican la RSC de una forma muy selectiva, ¿no? Solo en aspectos relativamente superficiales y poco importantes, y en cambio la aplican muy raramente, si es que la aplican alguna vez a los aspectos verdaderamente esenciales, fundamentalmente cuando pueden poner en peligro los resultados del ejercicio, por mucho que a la larga potencie todo lo que se quiera la solidez y la reputación de la empresa, ¿no? Porque, claro, si hay algo que la empresa, y sobre todo la cotizada, no se puede permitir es poner en peligro la cuenta del resultado del año, ¿no? Porque es que aunque una empresa quisiera hacerlo y estuviese dispuesta a hacerlo, el problema es que el ecosistema en el que vive la empresa, ese mercado tan exigente y tan duro es que se lo va a dificultar poderosísimamente, ¿no? Lo cual conduce a la tercera razón de los límites operativos que radica precisamente en la penalización por el mercado, ¿no? Porque toda esta concepción descansa en una hipótesis que es absolutamente razonable en la teoría, ¿no? Y es que el mercado va a valorar positivamente y va a premiar rápida y significativamente los criterios responsables, lo cual es totalmente razonable. Es decir, todos los grupos de interés, que son los que conforman el mercado, pues reaccionarán positivamente frente a la empresa que los trata con criterios responsables, es decir, que los trata mejor. El problema es que esta hipótesis en la práctica, pues no se cumple siempre o más bien se cumple muy raramente. Es muy difícil en la práctica que todos los agentes que componen el mercado, que todos nosotros en definitiva, detectemos, valoremos y premiemos rápida y significativamente los comportamientos responsables, ¿no? Esto no siempre sucede y desde luego no sucede casi nunca con la rapidez suficiente como para que esto sea una fuerza motriz de la actividad empresarial. Pero peor todavía, es que hay segmentos muy significativos del mercado que es que están haciendo justamente lo contrario, sistemáticamente lo contrario. Y me refiero sobre todo a determinados ámbitos de los mercados financieros y muy especialmente los protagonizados por los grandes inversores institucionales detrás de los cuales siempre está la gran banca también, que como sabéis, pues son por su propia naturaleza inevitablemente enormemente cortoplacistas que se han convertido desde hace mucho tiempo en inversores, accionistas, financiadores fundamentales de la empresa y sobre todo de la gran empresa y que por esa razón han adquirido una capacidad de condicionamiento terrible sobre las decisiones empresariales, sobre todo sobre la gran empresa cotizada, insisto. De forma tal, claro, que estos agentes de los mercados financieros tan relevantes y tan inevitablemente cortoplacistas lo que están haciendo es propiciar estrategias de corto plazo en la empresa, estrategias hipercortoplacistas, porque lo que necesitan fundamentalmente es maximizar permanentemente el valor de la acción y en contrapartida lo que están haciendo es desincentivar las decisiones y las estrategias de largo plazo que son las más coherentes con los criterios de sostenibilidad y de responsabilidad social. En definitiva, nos encontramos con que en la realidad hay segmentos absolutamente relevantes del mercado y sobre todo para las grandes empresas cotizadas que están incentivando el cortoplacismo y la irresponsabilidad social y están penalizando las estrategias de largo plazo sostenibles y responsables. Y finalmente el tercer tipo de límites, y perdonad que vaya con tanta rapidez, yo los llamaría límites de alcance que responden a dos razones diferentes. Por una parte, una razón que entronca con lo que acabo de decir, y es que en buena medida, o en alguna medida al menos, pues es el propio sistema económico el que está incentivando la irresponsabilidad social empresarial. Es que de forma tal que en la irresponsabilidad social de las empresas, bueno, no solo depende de sus decisiones propias, que desde luego que también, pero en buena medida está incentivada por el propio sistema económico, por esos segmentos muy relevantes del mercado que están penalizando la responsabilidad social. De forma tal que en la irresponsabilidad social empresarial, y yo diría que especialmente en las grandes empresas, hay inevitablemente un componente muy fuerte de irresponsabilidad sistémica, irresponsabilidad estructural, irresponsabilidad generada por el sistema económico en el que vivimos, frente a la que de nada vale la concepción tradicional de la RSC. Y por otra parte, otro límite de alcance en lo que respecta fundamentalmente a las grandes empresas, es que en las prácticas irresponsables, en los malos comportamientos de las grandes empresas, bueno, es que fundamentalmente derivan de su propio poder, de su inmenso poder de mercado, de su inmenso poder de condicionamiento. Es que las grandes empresas son irresponsables, en fin, ya se ha tratado a lo largo de esta jornada, en las mesas anteriores, ¿no? Las grandes empresas fundamentalmente son irresponsables porque se lo pueden permitir, por su propio poder, porque se pueden permitir el no responder adecuadamente a las demandas de la sociedad y del mercado, que desde luego es algo que no pueden hacer las pequeñas y medianas empresas. Y en este sentido, pues yo me temo que son aspectos frente a los que esta concepción dominante de la RSC es manifiestamente impotente. Es decir, de nada sirve si no se dispone además de la voluntad y de la capacidad, por una parte para tratar de revertir esa penalización que determinados segmentos del mercado y sobre todo los mercados financieros ejercen sobre la responsabilidad social y, en segundo lugar, si no se dispone de la voluntad y de la capacidad para tratar de, en alguna medida al menos, frenar y controlar el inmenso poder de las grandes empresas, que es la fuente fundamental de la irresponsabilidad social empresarial, ¿no? En definitiva, y con esto pues yo ya voy a terminar. Si se quiere avanzar de verdad, pero quiero decir de verdad de la buena, hacia la mejora sustancial de los comportamientos empresariales, pues a mí me parece que la concepción dominante de la RSC no basta y muy especialmente en lo que se refiere a las grandes empresas, ¿no? En fin, sin rechazar lo que puede tener de positivo, que puede tenerlo, pero sin olvidar lo que puede tener de negativo, que también lo tiene, pero en cualquier caso es que a mí me parece que hacen falta líneas de acción alternativas o al menos adicionales líneas de actuación que, en fin, induzcan mucho más severamente, mucho más eficazmente y que obliguen, si hace falta, a cambios verdaderamente importantes, prácticos, reales, en los aspectos esenciales de la gestión empresarial, ¿no? Claro, esta es una aproximación que a mí me parece que no puede fundamentarse ni en la voluntariedad ni en la presunta inteligencia empresarial porque ya sabemos hasta dónde llegan esas virtudes, ¿no? Es una aproximación que a mí me parece que trasciende muy ampliamente el debate estricto de corto alcance técnico sobre la RSC y es una aproximación que tiene que enmarcarse en una perspectiva mucho más general que a mí me parece que inevitablemente es una perspectiva eminentemente política. Pero, en fin, como eso también es meterse en otro jardín y como yo ya he consumido el tiempo, pues me callo y muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!